de este y otros temas déjeme saludar a otros tres amigos que llegan a la mesa de diálogo ya llegó Kurt Harvard periodista escritor columnista y orgullosamente miembro de esta familia sin censura ¿Cómo estás Kurt? Te saludo con mucho gusto buenas noches Buenas noches Vicente igualmente te saludo con mucho gusto y con mucho ánimo de discutir este los puntos de hoy tenemos mucha información que compartir y como siempre este agradecemos a toda la audiencia que nos acompaña y nada más para que sepan lo mejor también está por venir en estas mesas de diálogo obviamente obviamente van con todo a partir de lunes en la proyección en el lanzamiento de sin censura TV veinticuatro horas déjeme saludar también al querido máster al escritor y máster en derecho comunitario europeo José Alfredo Gutiérrez Falcón miembro también importante de esta familia sin censura ¿Cómo estás José Alfredo? Buenas noches mi querido José Alfredo ¿Andas por ahí? A ver si José Alfredo Gutiérrez Falcón anda por ahí. José Alfredo ¿Me escuchas? ¿Me escuchas José Alfredo? Adelante José Alfredo ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola Vicente pues encantadísimo estar una vez más en el Monday Night Table. Claro que sí. Y déjenme saludar también al lingüista, escritor, y amigo de Sin Censura, el querido Miguel Martín Felipe Valencia. ¿Cómo estás Miguel? Muy bien Vicente, pues otra vez muy contento de estar aquí en Sin Censura en nuestra tradicional Monday Night Table y pues vamos a darle a la información. Claro que sí. A ver, déjenme preguntarle su opinión acerca de esto que dice Marcelo Ebrard ante cónsules y embajadores entendiendo que el presidente va en serio con lo de no dejar que avance un pasito esta retórica republicana ya tomada también por los demócratas. Ahí está el caso de Bob Menéndez en contra de México y buscando mano dura contra nuestro país por el tema de los cárteles de la droga. Mi querido Kurt, ¿Cómo ves? Bueno, de entrada, pues este la frase que más me llamó la atención de lo que acabas de leer, de este boletín ahí, es cuando el canciller dice, pues si no reaccionamos ante eso, pues ¿Qué? ¿Qué va a hacer falta? ¿No? Este, que nos invaden directamente y esto para mí era algo muy importante, ¿No? Obviamente Estados Unidos está acostumbrado a pues décadas de gobiernos serviles, ¿No? Antes de 2018, ¿No? Pues que podían decir básicamente lo que lo que quisieran, ¿No? Y es importante ahora que haya una respuesta, este, misurada, pero contundente ante este sarte de barbaridades que han sacado en este las últimas semanas, tanto de políticos como de medios de comunicación. Hemos visto esta andanada de ataques desde New York Times, desde Atlantic, desde ahora pues CNN, que ya comentaron este antes con Farid Zakaria, ¿No? Pues este, todo este sarte de cosas de personas como Farid, como David Fromm, que estuvieron este en las primeras líneas con las mentiras que pues lanzaron guerras anteriores con falsos pretextos. Personas que no tienen credibilidad, ni moral, ni política, ni ética, ni intelectual, en absolutamente ningún sentido de la palabra. Eso de entrada. Pero luego esto llegó a la arena política, ¿No? Y vimos este, pues una serie de diputados, ¿No? Pues X, gente X, ¿No? Este Dan Crenshaw, pues está buscando sus 15 minutos de fama, ¿No? También Mike Waltz, ¿No? Pero luego Lindsey Graham desde el Senado, vio que esto empezaba a tener algo de pega, entonces él brincó hacia eso. Y luego Bob Menéndez, fácilmente, pues, uno de los senadores más corruptos del país, eso es decir algo, pues empezó a dar algo de, este, cobertura de partidista a todo eso, ¿No? Entonces es importante tener una respuesta muy contundente eso, ¿No? Porque lo que quieren es usar a México otra vez como el malo de la película para la campaña de 2024, que ya, pues, básicamente se arrancó, ¿No? Como ya hemos visto en ciclos de campañas anteriores, ¿No? Bad hombres, ¿No? O build the wall, ¿No? Construir el muro, ¿No? Quieren sacar los peores estereotipos sobre los mexicanos, ¿No? Para, este, desviar la atención de su propia culpabilidad en el asunto de los opiáceos y los opioides, ¿No? Pues, la responsabilidad es muy clara, ¿No? ¿Cuál es el gran cártel desde el lado de Stephen News? Pues, es la industria farmacéutica, ¿No? Vimos como una gran empresa como Ferdu, Ferdu Pharma, ¿No? Que tuvo que pagar seis mil millones de dólares, ¿No? Porque tuvo que, pues, reconocer que, pues, esta gran empresa farmacéutica fue instrumental en hacer adicto a miles y miles y miles de norteamericanos usando argumentos otra vez mentirosos, ¿No? Usando incluso médicos ahí enfrente diciendo, ¡Ay, bueno, esas cosas no son adictivas, ¿No? Bueno, pues, ustedes son unos opiofóbicos, ¿No? Y se la pasaron años ganando miles de millones de dólares haciendo adictos a muchas personas con los opiáceos, ¿No? Eso nada más es un ejemplo de varios ahí, ¿No? Es decir, buscando el cartero en Estados Unidos, ahí está, con Big Pharma, ¿No? Pero no quieren hablar de eso, no quieren hablar de eso porque esta gente recibe muchos donativos de sus campañas de Big Pharma, ¿No? De esas grandes empresas, ¿No? No quieren ver su propia culpabilidad, no solamente en el consumo de droga, del que hemos hablado mucho, sino en la manufactura de droga, en la promoción de la droga, y pues, en la ganancia, ahí, pues, una ganancia muy jugosa para para esa industria que sigue, ¿No? Que sigue, a pesar de las multas y varias cosas, sigue esta industria, ¿No? Entonces, ¿Qué quieren hacer, no? En resumen, y luego, pues, vamos a tener otras rondas más, ¿No? Quieren desviar la atención de eso, quieren desviar la atención de la condena a García Luna, ¿No? Hace dos semanas, que ponen jaque a las agencias de inteligencia de allá, y pues, los gobiernos de Bush y Obama, que, pues, estaban intimamente vinculados con él. Entonces, ¿Qué hacen? Bueno, entonces, pues, este gran show mediático, ¿No? Que México, ahí, la violencia, el narco, AMLO, el otro, mesiánico, autoritario, autócrata, dictador, ¿No? No vean por aquí, no vean por allá, no vean detrás de la cortina, y esperen que no, este, veamos la verdadera noticia, ¿No? Entonces, lo importante, lo crucial, lo fundamental, es seguir dando la información, tengo varios hilos en mi Twitter, acerca de, en esos días, acerca de, pues, los vereros vínculos de Estados Unidos, este, con García Luna, y no quitar el dedo renglón, y no dejar que estos, este, diputados mediocres, pues, buscadores de fama, ¿No? Ceros a la izquierda, este, usan a México como el malo de su película para fines, este, politiqueros. Pues eso ya no, eso ya no, absolutamente no, ¿No? Este, los tiempos han cambiado, y hay que mostrar muy claramente que este juego ya no va a funcionar. Bueno, hay que decir también que el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañanera, mi querido José Alfredo, exhibió como López Dori, Gaciro, Loret, Beatriz Pagés, y otros de estos periodistas, columnistas, analistas, mexicanos, se están poniendo incluso del lado de los intervencionistas de Estados Unidos. De hecho, pues, también se ha mencionado una y otra vez en la mañanera, como estos periodistas, en su momento con Calderón, callaron, hoy se ponen del lado de los intervencionistas, José Alfredo. Sí, bueno, pues es, es lamentable, es muy vergonzoso lo que, lo que estamos viendo con estos pseudo comunicadores que, pues, en su afán de, de estar chocando con el presidente, estar oponiéndose a todo lo que diga, ya caen en el, en el, en el, en una conducta apátrida totalmente, en donde lo pudimos ver en la portada de la revista Siempre, en donde destacan la postura mentirosa, manipuladora, del legislador norteamericano, con una foto de Andrés Manuel al lado, las dos fotos, una del legislador norteamericano y la de Andrés Manuel en el otro. La verdad es de que eso ya, de plano, yo creo que ni, ni Fox, la cadena de, de noticias en Estados Unidos se ha atrevido a tanto. Entonces, ya estamos viendo cómo ellos, por, por llevarle la contraria al gobierno de la cuarta transformación, son capaces hasta de, de traicionar a la propia patria. Entonces, pues, afortunadamente tenemos a, a un presidente que, por primera vez en muchos años, Vicente, pues, tiene calidad moral, porque fue elegido democráticamente por 30 millones de, de mexicanos, su popularidad ha ido sumando, es decir, ahora está mucho más arriba de esos 30 votantes que lo llevamos al, al Palacio de Gobierno y su lucha contra el fentanilo ha sido súper eficaz y también, pues, bueno, toda la, la, la política pública que se ha ido, ha ido combatiendo las causas en, en, en la materia delincuencial y ahí están todos los números hacia abajo. Entonces, por eso, con ese respaldo, con esa calidad moral, pues, va a nuestro canciller Marcelo Ebrard y les dice, oiga, no, pero esto, esto no, no, no es así y, eh, tenemos resultados, tenemos que decirle a los, a los norteamericanos, algo parecido ocurrió con el tema de las energías limpias, que empezaron indudable que las energías limpias y que, este, que nos iban a presionar para que, eh, hubiera, este, una reforma en pro de la, de las energías limpias y cuando vino John Kerry la primera vez le dijeron, oye, pues, fíjate, John Kerry, que, que los que están contaminando son más, son ustedes y nosotros estamos haciendo todo esto, de tal, de tal suerte que John Kerry no tuvo más que aceptar, eh, la realidad y ahora, pues, ha venido, ahora va a venir otra vez y ha venido, yo creo que esa es la quinta ocasión que, que está en México y pues siempre con una conducta mucho más favorable a lo que se está haciendo en, en México y así en todos los temas, eh, en materia de bienestar, en materia agrícola, estamos viendo, eh, este, pues, avances, incluso superávits con la balanza comercial de Estados Unidos, pero el tema, eh, del narcotráfico como es, es muy sensible y ellos son expertos en, en manipularlo, pues, están tratando de, de generar una reacción, eh, opuesta al, como le decía muy bien Kurt, una, una, una pantalla opuesta a lo que se puede desentrañar con el, el, pues, la, la condena de, de, de culpabilidad a García Luna. Entonces, estamos en ese, en ese, eh, en esa discusión. Yo veo, por un lado, afanes, eh, de integración con respeto a las, a las soberanías de cada países y, por otro lado, veo el mismo, eh, el mismo propósito que han, que han tenido muchos, eh, norteamericanos de, de generar golpeteo y, y sentirse superiores con, con nuestro país, pero simple y sencillamente ahora ya no pueden. ¿Por qué? Porque ya la realidad es diferente. Antes, eh, había, como lo sabemos, eh, gobernantes corruptos que estaban dentro de la mafia, que estaban dentro de, de los grupos delictivos y entonces, pues, les podían decir lo que fuera y ellos agachaban la cabeza porque sabían bien que no podían ponérsele a nadie a discutir porque, porque tenían la evidencia en la mano de que ellos eran corruptos. En este caso no pueden, se topan con pared porque saben que Andrés Manuel López Obrador es, es una, es un, es una persona incorruptible y eso es lo que cambia la, 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 el juego, ¿no? Ahora de tener a, a un, a, a, tres presidentes, al menos, eh, últimos tres presidentes de México, eh, que los trataban de manera grosera, este, recordemos cómo trató Donald Trump, siendo candidato, eh, a, a, a Peña Nieto y, y este, y cómo trataron, cómo trataron a Peña Nieto, Obama y, 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 y Trudeau que ni, ni siquiera le llamaban para que se tomara la foto. Entonces, pues bueno, estamos pasando de ese, de ese, este, de ese periodo a otro en donde, en donde nuestro presidente tiene toda la calidad moral y no solamente en nuestro país, es un líder ya continental al menos, yo me atrevería a decir que mundial también, generalmente, pero continental, de, de, de todo a todo lo es. Entonces, pues estamos viendo ese, ese estira y afloja, y yo siento que va a haber líneas de unión y líneas de, de tensión en base al conservadurismo de un lado, al conservadurismo de otro, y al progresismo de un lado y al progresismo del otro. Entonces, pues vamos a ver, eh, la, la, la novedad es de que tenemos a una, a un personaje, a un estadista, a un, a un hombre de nación, que todo lo estamos respaldando, y lo estamos respaldando dentro en México y en Estados Unidos. Entonces, pues, que no se las, que no se sientan tan picudos los, los norteamericanos, porque en una de esas la pierden en su territorio. Fíjate que acabo de ver en redes sociales, algo que sube, eh, a su cuenta de Twitter, Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, hoy senadora de la República, y dice, las drogas y la relación bilateral por la soberanía nacional y en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. En los últimos días he seguido con atención el intercambio de manera, de mensajes entre distintos actores políticos de nuestro país y de los Estados Unidos de América. A partir de estas expresiones, y desde mi perspectiva como senadora de la República, y una jurista que ama la libertad, el derecho, la paz entre las naciones, y que reconoce la gran variedad de lazos y áreas de oportunidad que pueden unir a las naciones que habitan América septentrional, considero oportuno compartir las siguientes reflexiones. Uno, en estrictos sentidos, los liderazgos legislativos estadounidenses pueden hacer mucho por la lucha internacional en torno al problema de las drogas, sin recurrir a provocaciones simplistas, sin amenazar con vulnerar la soberanía de otros estados, y sin comprometer la cordialidad entre nuestros países, que es la base de nuestros intercambios comerciales. Dos, si los liderazgos legislativos estadounidenses desean ayudar en la lucha contra las drogas, mucho pueden hacer contra las empresas que fabrican las armas que usan las organizaciones delictivas, o contra las empresas que venden esas armas en Estados Unidos de América, sin restricciones. Tres, si los liderazgos legislativos estadounidenses desean ayudar en la lucha contra las drogas, mucho pueden hacer entendiendo que las adicciones son un problema de atención local en materia de educación, salud, prevención, campañas de información contra las drogas, y esquemas de rehabilitación para personas adictas. Cuatro, si los liderazgos legislativos estadounidenses desean ayudar en la lucha contra las drogas, mucho pueden hacer reconociendo la necesidad de fortalecer aún más los esquemas de detección de lavado de dinero y endureciendo las políticas de conocer a tu cliente en su propio territorio. Cinco, si los liderazgos legislativos estadounidenses desean ayudar en la lucha contra las drogas, más podrán hacer entendiendo que es imposible que la droga desaparezca por arte de magia en la frontera y aparezca espontáneamente en la mesa de las personas adictas. Entendiendo estos cinco puntos, esos liderazgos legislativos podrían ganar la proyección nacional que buscan, pero ayudando realmente a resolver un problema mundial sin confrontar a dos naciones que juntas y respetándose mutuamente pueden encontrar la solución a cualquier problema geopolítico que se les plantee. Hago votos porque la razón y la voluntad política permitan que se abandone el discurso beligerante cuyo único fondo real parece ser un afán de protagonismo que no busca atacar de fondo el problema de las drogas, sino profundizar desencuentros entre nuestros países y firma la senadora Olga Sánchez Cordero. También escucho tus reflexiones, tus opiniones, Miguel Martín. Pues es un llamado a la razón que hace Olga, yo creo que muy prudente y también metiendo en la ecuación cosas que a ellos convenientemente pues se les olvidan, no dice que se les olvidan, sobre todo esta parte de que pues hay complacencia evidentemente por parte de algún sector de las autoridades estadounidenses y no es que solitas aparezcan las líneas de coca en las mesas de los actores de Hollywood o en las mesas de los chicos de fraternidad de las universidades, ¿no? Porque esa es otra que aparte es una cuestión que no es nada más lumpen, sino que es también elitista. Este tipo de drogas pues se consumen en ámbitos que son sumamente elitistas y obviamente pues a precios muy inflados, pero esto es algo de lo que no hablan ellos. ¿Por qué? Porque parten desde el supuesto de la superioridad moral de Estados Unidos como nación, como un emblema a nivel mundial de incorruptibilidad y de respeto a las garantías y pues eso es lo que realmente hay toda una, todo un campo de conocimiento que está encaminado a tumbar esa percepción, a señalar las omisiones y los delitos que comete Estados Unidos como nación, los atropellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a José Pablo Feinman, tenemos a Enrique Dussel, tenemos también a Eduardo Galeano, tenemos a muchos autores que de hecho pues estos los pongo en la mesa, los recomiendo al público para que se nos vaya quitando, a nosotros sí, creo que nosotros sí tenemos esa capacidad de que se nos quite y obviamente lo digo así a nivel de población, ¿no? Porque ya sabemos que pues aquí todos tenemos un pensamiento de izquierda afortunadamente, pero creo que hay muchas cosas que tienen que leer las personas que consideran todavía Estados Unidos como un baluarte de las libertades a nivel mundial y esto es lo que por ejemplo los hace querer tener la autoridad moral igualmente de de organizar casi 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 como para decidir por nosotros. Me refiero a un a un congreso que que se hizo de una de una ONG de una de una sí de una ONG mundial llamada Concordia que fue el Concordia Summit y donde pues van puros líderes líderes entre comillas relacionados con la derecha, ¿no? O sea, para encontrar supuestamente soluciones para para trazar acuerdos, pero todos tienen que ver con con estas estas personas buena ondita que que les caen bien a los a los demócratas y ahí anduvo por ejemplo Salomón Chertorivsky y y también ¿por qué me refiero a esto? Porque todo el tiempo todo el tiempo están sobre todo desde que llegó el presidente Andrés Manuel todos todos estos conglomerados que tienen que ver con los famosos think tanks que tienen que ver con las ONGs golpistas se están reagrupando, están haciendo ruido, están están viendo, este cómo cómo atacan de un lado, cómo atacan de otro, en este caso pues están evidentemente utilizando a la prensa mexicana y el presidente lo lo señaló, están utilizando a la prensa mexicana, a lo peor de la prensa mexicana, debemos acotar para darle vuelo a este tipo de de iniciativas, a este tipo de 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 pues que cuestiones impresentables que que en este momento pues ya no nos las tragamos, ¿verdad? A lo mejor no a la a la sociedad que fuimos alienada por Televisa y por la narrativa del PRI hace no sé veinte, veinticinco años, a lo mejor le hubiera hecho ilusión, pero pues a nosotros no nos hace ni ilusión ni gracia, ¿no? Y primero está la soberanía y tenemos al presidente afortunadamente que 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 se pone firme y y me parece también muy prudente como como da el manotazo en la mesa a Marcelo Ebrard, pues aprovechando también que le que le pusieron un pase para gol, ¿no? Porque pues la carrera presidencial pues es es la carrera presidencial, pero bueno, pues esas son cuestiones que también los gringos están aprovechando porque es una es un uso electorero de todo esto evidentemente es es un uso electorero porque se trata de allanarle el camino en su regreso a Donald Trump y entonces pues como esas personas sobre todo la la derecha que tiene en su manual casi casi el el provocar el el ser provocador el el incentivar el debate el tener estos que les llaman esos triggers para el debate pues simplemente ya te metieron a su juego si si les si estás dándole dándole bola a este tipo de cuestiones que al final son absurdas al final nunca van a pasar y al final pues lo que están haciendo es su trabajo y muy bien hecho esos periodistas de estos periodistas de a peso o de a millón más bien porque cobraban muy bien que que yo creo que pues siguen siendo financiados obviamente a lo mejor por Claudio y Claudio ya sabemos que recibe dinero de estos think tanks de estas organizaciones no gubernamentales que se dedican al al a deponer gobiernos incómodos o incómodos para ellos obviamente como como Freedom House como Atlas Network o o como el Albert Einstein Institute entonces pues de ahí vienen los tiros o sea es es algo electorero y es algo golpista y afortunadamente pues aquí se topan con pared o sea está está el presidente está un pueblo politizado ya ya no es lo mismo ya no es lo mismo y afortunadamente para nosotros pero pues si tenemos mientras tanto pues que recetarnos todo ese espectáculo pero también aquí tenemos con que quererlos así es y para abonar Kurt Harvard creo que dos tuits tuyos bueno una serie de tuits tuyos reflejan la importancia de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera y y podemos entender también por qué desde la oposición lo buscan subestimar no sé ridiculizar el presidente ha preguntado cómo confiar en la DEA cómo es que no se dieron cuenta de lo de García Luna nos deben una explicación así como le ha pedido aclaraciones a Felipe Calderón nos deben una explicación dijo el presidente en torno a la DEA y leo dos por lo menos dos tuits tuyos mi querido Kurt Harvard dice ahora que varias voces en Estados Unidos están señalando a México con el dedo flamígero para fines políticos es un buen momento para recordar que entre los socios estratégicos de Genaro García Luna en sus lucrativos negocios en Miami había ex agentes de la CIA de la DEA y del FBI y también señala Kurt Harvard en una entrevista con la revista proceso en dos mil veinte Roberta Jacobson ex oficial del departamento de estado y embajadora de Estados Unidos en México admitió campantemente que Estados Unidos sabía de los nexos de García Luna con el crimen organizado no sólo en su periodo como jefe de la Secretaría de Seguridad Pública sino desde la época de Fox importante tema hablando de cero hipocresías y de quitarse máscaras Kurt Harvard así es precisamente cero hipocresía y quitar máscaras porque creen que no tenemos memoria no que no tenemos memoria histórica ni siquiera memoria de corto plazo el insulto que si lo tenemos no ese primer tweet vaya no es decir hicieron el proceso en Estados Unidos de tal forma que pues terminó en dos mil doce cuando García Luna pues se va del gobierno no pero este hilo de tweets habla de lo que es muy interesante que es cuando García Luna sale de gobierno ahí pues este con todos sus conectes y contactos no entre el gobierno ahí el crimen organizado y forma su sociedad ahí en Miami no ahí pues de las sumosas 7 millones no que están hablando desde la UIF no y quienes eran sus socios estratégicos parece casi inventado no que había alguien de cada una de las agencias de inteligencia o ex agentes no y no cualquier persona de la silla había José Rodríguez un puertorriqueño de origen y él fue el ex agente que había dirigido y luego pues defendido este los programas de tortura en Guantánamo contra los supuestos terroristas de Al Qaeda personas que pasaron 20 años o más en este gulag ahí este sin jamás haber sido llevado a juicio sin jamás haber presentado cargos eran prisioneros políticos y torturados también en la cárcel de Abu Ghraib en Irak durante la invasión estadounidense de Irak no todos han visto esas fotos esos este iraquíes ahí como balanceados sobre este una caja con estos este cables eléctricos no y la gente diciendo si te caes de ahí pues vas a morir electrocutado este José Rodríguez estaba atrás de todo eso no y luego hizo un libro al respecto salía en la televisión defendiendo ganó mucho con su libro además no la injusticia del mundo no este torturó y luego ganó dinero defendiendo su programa de tortura socio de García Luna desde las pues este post silla no del FBI había este Carlos Villar que había sido el agregado legal de del FBI en la embajada de Estados Unidos en México cuando García Luna dirigía la AFI ah que interesante no y luego desde la DEA había Larry Holyfield que había sido el director regional para México este y Centroamérica no de la DEA cuando otra vez García Luna dirigía las mismas agencias que afirman que no sabían nada de él eran tan cuates tan pero tan cuates de García Luna que saliendo de sus cargos gubernamentales se asociaron con él se asociaron con él no habiendo ya trabajado con él desde este sus puestos aquí en México para las agencias de inteligencia no creen ustedes que las agencias de inteligencia y lo digo entre comillas obviamente deben rendir cuentas por eso como es que sus ex agentes se asociaron con un criminal de tal calaña no si nada algo nadie sabe nada no otra vez nadie sabe nada nadie quiere decir algo no como pudieron no saber incluso este empresa de García Luna G.L.A. G.L.A. Associates Consulting había requerido un permiso del Pentágono y de la CIA para operar en Estados Unidos porque sus sistemas estaban conectados a sus bases de datos nada menos bien ese es un hilo el otro hilo habla de este Roberto Jacobson que era un oficial del departamento del estado este en el gobierno de Obama y luego fue embajador aquí posteriormente ella dijo a proceso no eso es que él hace unos años nosotros y sabíamos de García Luna bastante campante no sabíamos de él pero el gobierno en ese entonces lo sabía también no puede echar la culpa a nosotros el gobierno de ese entonces también sabía y no hicieron nada no y bueno tenemos que trabajar con él tenemos que trabajar con él no luego en el momento fue en 2020 hubo una reacción muy fuerte en contra y luego Jacobson salió diciendo ah bueno es que si teníamos información pero nunca teníamos información corroborada porque no la corroboraron entonces si tienen las agencias mejores agencias de inteligencia en el mundo supuestamente seguramente los más caras y habían recibido la información no lo corroboraron ella dijo que sabía porque no porque no dieron seguimiento hay no era información corroborada a tal grado el cinismo no a Vicente no ella se lava las manos y luego incluyo en el hilo un artículo en pro pública que recomiendo que todas lean y ahí dicen también no la idea tenía información sobre García Luna mientras todavía estaba en su cargo en la secretaria de seguridad pública el artículo incluso habla de una noche y García Luna invitó a varios funcionarios estadounidenses en su gran casa no y llevaron a los funcionarios a ver su garaje lleno de automóviles de lucho de lujo no algo que pues nadie con un salario de funcionario habría podido comprar tan cínico era que mostró su colección de coches de lujo a los gringos y los gringos vieron los coches de lujo y dijeron si eso es sospechoso verdad y nadie hizo nada porque otra vez dijeron lo mismo tuvimos que trabajar con él no que que fácil que fácil todo eso no si habría sido en el gobierno de lula o de evo morales no habría mostrado esta misma paciencia esa misma tolerancia decir algo aquí huele mal y no se han dado información pero bueno qué podemos hacer tenemos que trabajar con él no creo no creo no para mucho menos han acosado este países o sin nada han acosado a otros países en américa latina de ser este gobiernos de narcoterrorismo cuando no componó cuando no se alinean a sus intereses de eeuu y para terminar todo esto al final de ese segundo hilo pues hay un cable de wikileaks de pues un ex oficial de la embajada estadounidense en méxico que pues suelta toda la sopa porque nunca investigaron más porque nunca decidieron de seguimiento porque vieron todos sus coches de lujo y nunca pues hicieron nada porque dice garcía luna ha sido un enlace socio y amigo del fbi desde sus días en la pfp ahí está gracias wikileaks no es decir amigo enlace y socio del fbi desde sus días en la pfp su actitud hacia los eeuu es amistosa y por eso pues sabían por supuesto que sabían y en esa misma línea y en esa misma línea hoy el presidente andrés manuel lópez obrador también pregunta a los medios como univisión oigan y por qué no reportan sobre los que distribuyen las drogas en eeuu los capos en eeuu hasta se pitorrea el presidente pues ni modo que hayan llegado en un globo extraterrestre y hayan caído del cielo las drogas también debo de decir que no me sorprende pero bueno lo voy a mencionar jorge ramos jorge ramos muy al pendiente de la mañanera escribe en twitter no es cierto que méxico sea más seguro que eeuu en relación a lo que dijo el presidente como dice lópez obrador escribe jorge ramos datos en 2022 hubo 20.200 asesinatos en eeuu según el gun violence archive pero en méxico hubo 30.968 homicidios dolosos y eso que la población en méxico es menor 132 millones que la de eeuu 336 millones bueno pues jorge ramos también es de esa prensa que solamente ve hacia el sur con esa idea muy pues ya le pondrás tú el adjetivo mi querido josé alfredo guterres falcón pues bueno el presidente andrés mal observador en la mañana yo yo puse un tweet que decía puse una foto del reportero este de univisión y decía después de la paliza que le dimos a a a la selección de béisbol ahora viene este despistado a que lo a que lo dejen bien servido porque el presidente pues lo primero que le lo lo primero que le dijo fue pues ve las ve los números de los norteamericanos que están llegando a méxico incluso a la ciudad de méxico le dijo pues date una vuelta por polanco hace una vuelta por por la del valle para que vas que vas a ver a a mucho norteamericano yo que estoy aquí en salmiguel leyende pues olvídate es es el 12 por ciento de la población es norteamericana fácilmente y pues bueno están los números del de la de toda la gente que está llegando a vivir a méxico no solamente de vacaciones y en vacaciones ya desde el año 2022 fuimos el primer receptor de estadounidenses y desde el 2021 y luego el 2022 repetimos y ahora el 2023 viene con mucho más fuerza porque el turismo cada año ha ido repuntando desde el 2021 hasta ahorita entonces cada vez así cada vez ha ido hacia arriba incluso en plena pandemia recibimos a muchos norteamericanos en en méxico y entonces ante esa ante esa evidencia pues que 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 se le puede decir no a a a méxico pues si nosotros estamos recibiendo a tanta cantidad de norteamericanos pues es porque encuentran las condiciones que no encuentran en su país así de sencillo o sea nuestros nuestros migrantes migran o migraban porque no encontraban empleo y pues hay que habrá que preguntarle a los norteamericanos que están inmigrando a méxico qué es lo que encuentran aquí que que no encuentran en su país y el presidente lo decía muy bien que el el trato de nosotros la calidez la 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 cohesión familiar pues lo dijo hoy el presidente que ya a los 16 años pues ya los y los 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 norteamericanos quieren que sus hijos se vayan de la de la casa y caso contrario ocurre en nuestro país que no queremos que se vayan nuestros nuestros hijos y dice el presidente a veces hasta abusan y y se quedan más tiempo entonces eh estamos viendo eh un la fortaleza de la cultura mexicana que no la habíamos podido mostrar por lo mismo que no teníamos un presidente como andrés manuel lópez orador que eh dice andrés manuel lópez orador la principal institución de seguridad en méxico es la familia cosa muy distinta a nuestros vecinos del norte entonces en este momento estamos poniendo poniéndonos al tú a tú eh con con la nación norteamericana y estamos viendo las fortalezas y las debilidades de un lado y otro y también lo apuntaba el presidente decía por qué tienen que usar el fentanilo decía andrés manuel observador nosotros no tenemos ese problema de consumo de fentanilo en méxico afortunadamente que sí tienen del otro lado qué les está faltando será que por eso que esa eso que les está faltando están emigrando a méxico para encontrar pues cariño calidez eh armonía no sabemos está por verse pero eh ahora esos temas se ponen en la mesa y ahora estos temas eh se discuten y entonces vuelvo a insistir en el tema de que por un lado hay eh gente que en base a estas reflexiones están viendo la eh necesaria integración de toda américa eh con respeto a las soberanías como siempre lo ha mantenido eh en esa idea el presidente Andrés Manuel y los otros que quieren generar este tensión y que quieren este hacer eh su felicidad como siempre pero creo que eh este es un avance del humanismo mexicano porque el humanismo mexicano va ganando terreno porque se pone ya a discusión eh más allá de las fronteras de méxico y bueno está por verse quién va a ganar el debate y pues eh yo creo que un 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 factor determinante en esto va a ser nuestra comunidad migrante que nos mandan eh 60 mil millones de de dólares en remesas y que ya están más participativos y que ya están más cohesionados gracias a que ahora pueden confiar en un en un gobierno que o en un presidente que le tienen confianza y que ya pueden organizarse para votar en un sentido u otro en Estados Unidos entonces va a se va a poner muy interesante porque el humanismo mexicano va permeando Vicente. Así es y para cerrar Miguel Martín ¿Por qué no recuperamos parte de lo que dijo Ciro Murayama hablando de derrotas y victorias? Él asegura que el INE obtuvo la primera gran victoria contra el plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y le da la bienvenida de regreso al INE a Porfirito Jacobo. Escuchen, vean. Conviene advertirlo por el bien de la salud de la salud de la república, estamos ante la crónica de una declaración de inconstitucionalidad anunciada. Si ello ocurre, México irá a las elecciones del año próximo con reglas e instituciones que nacieron del gran consenso político democrático y que tantos frutos ha dado. Nuestro país se merece esa noticia. Podremos tener elecciones libras y auténticas una vez más y a pesar de quien siendo beneficiario de ellas, se empeñen destruirlas. México es más que un gobierno, mucho más que un partido y que una persona. Es una nación plural, diversa y para ello necesita preservar sus elecciones auténticas. Estoy cierto de que así será. Gracias otra vez secretario ejecutivo Edmundo Jacobo por contribuir desde su serenidad y firmeza a la causa del México democrático. Muchas gracias. Con serenidad y firmeza fue a pedir un amparo para que lo regresaran a la chamba. No es que hay de chambas a chambas. Mi querido Miguel Martín, vamos a cerrar esta mesa de diálogo con tus opiniones. Pues se regodean en las bravatas en contra del presidente todo cualquier tipo de victoria que puedan obtener y que obviamente pues es realmente es todo lo contrario de lo que dicen. Ellos se han puesto la la camiseta y la bandera de que son los guardianes de la democracia, de que ellos son la democracia y de que la democracia en México existe gracias a ellos, ¿no? O sea, el pueblo no no vale, el pueblo no importa, este, que el pueblo vote y esté politizado, eso no importa, la democracia se debe a ellos y entonces pues ellos tienen que defender la democracia del propio pueblo. Fíjense qué paradójico defender a la democracia de que el pueblo no le haga nada a la democracia, cuando la democracia es un bien conquistado por el pueblo y es algo que nos ha costado muchísimo trabajo, pero cuando digo nos ha costado yo no los incluyo a ellos, porque ellos siempre han estado al servicio de la oligarquía, siempre han sido esa, como el presidente lo llama, burocracia dorada, y que de hecho pues no vamos tan lejos, todos ellos tienen unos superdoctorados en derecho electoral y muchos de ellos fueron pagados, muchos de esos estudios fueron pagados precisamente pues con dinero de los impuestos, de nuestros impuestos, ¿por qué? Porque ellos hicieron mañosamente y convenientemente pues un statu quo, un orden de las cosas, en que como dice el presidente, todo lo que hacen fue, tal vez no fuera moral, pero pero si fuera legal, entonces pues se pudieron enriquecer más y más, pudieron estudiar más y más, encumbrarse en la pirámide social, y pues sí desde ahora con con esos aires de suficiencia y con esos aires de incluso sabiduría, que parece proyectar en este caso Ciro Murayama, o con los aires por ejemplo, que que proyecta de de ironía y de desprecio Lorenzo Córdoba, pues sí pueden decir que ellos están salvaguardando la democracia, ¿no? Y y que ojalá, ojalá se pudieran reelegir porque les preocupa la democracia, como precisamente en esa en esa famosa entrevista de de Porfirio Díaz a a Krilman, ¿no? La entrevista Díaz Krilman, donde dice Porfirio, yo creo que ya veo a México listo para unas elecciones, yo creo que si ya ya crecieron mis hijos, y de repente se vuelve a reelegir, ¿no? Y es cuando ya viene el movimiento maderista, pero pues lo mismo está sucediendo con esas personas, y la verdad es que traen el mismo discurso buena hondita de la democracia y de y de las oportunidades y de y de los derechos humanos que que traen los mismos los los demócratas, por ejemplo, y y que al menos los republicanos, pues tienen el el la la decencia de no ocultar, ¿no? Pero estos son es la derecha, esta es la derecha mexicana, la derecha mexicana encumbrada peleando por sus privilegios todavía desde una trinchera que ellos consideran democrática, ¿no? Ellos quieren como como les digo, es una paradoja increíble, quieren salvar a la democracia, a lo que ellos entienden como democracia, la quieren salvar del propio pueblo, que el pueblo no se meta porque el pueblo está tontito, porque la masa, porque ellos ven todavía a a al pueblo como la masa, como 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 esa bola de ignorantes que no se metan, nosotros que sabemos de democracia, nosotros nos hacemos cargo, y entonces pues todo ese tipo de de supuestas victorias, que así le llaman, pues van a van a estarlas celebrando, pero pero pues es inexorable el avance de la democracia, el avance como bien también lo desea José Alfredo, del humanismo mexicano que conlleva una conciencia política cada vez mayor en la población de México, pues es es irrefrenable, y por más que se quejen, y por más que tengan a los medios corporativos de su lado, se les viene encima una era de verdadera democracia, pero con sabor a pueblo, con sabor verdaderamente popular y comunitario, y contra eso no van a poder. Pues mi querido Miguel Martín, ¿por qué no cerramos esta mesa de diálogo? Compartiendo tus redes sociales, pidiéndole a la gente apoyo a tus trincheras. Claro que sí, Vicente, pues ahorita, ahorita nos vamos a las diez y media, al lunes literario, ahí en mi canal, al aire con Miguel Martín, ahí nos estaremos viendo ahorita, comentando libros, va a ser una plática bastante sabrosa, y también el día de la marcha, el día de la marcha, que es el el dieciocho, ese día antes de la marcha, a la una de la tarde, voy a estar dando una charla sobre Bob Dylan, y con recital, con recital incluido, voy a interpretar canciones, ahí en el tianguis cultural del Chopo, ahí nos vemos ese día para quien quiera pasarse de ahí, a la marcha con el Presi, yo creo que va a estar, va a estar bastante bueno, porque pues sigue siendo alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Todo, todo queda ahí en casa, entonces, el el sábado a la una de la tarde, ahí en el tianguis cultural del Chopo, charla y recital sobre Bob Dylan, y por supuesto, pues voy a poner a la venta, tanto, tanto en el Chopo, como en en la concentración con el Presi, mi libro, la primavera digital mexicana, que ahí me va a dar gusto si pueden adquirir un un ejemplar, y les puedo, se lo puedo dedicar a quien me lo solicite, y también lo pueden adquirir en Amazon, y ya saben, me leen en Regeneración, y me encuentran también en Twitter como arroba Miguel Martín Fe, y en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia. Muchas gracias, y un abrazo, como siempre, a estos integrantes nobles de la Monday Night Table. Pues preparados para lo que se viene, mi querido Miguel Martín, José Alfredo Gutiérrez Falcón, también hay que pedir apoyo para tus proyectos, y pedirle a esta audiencia que amor con amor se pague. Gracias Vicente, pues sí, bueno, estamos muy fuerte promoviendo el libro 4T, ahí vamos avanzando, si si me mandan un mensaje en mis redes sociales que Twitter estamos como Gutiérrez Falcón, en Facebook estamos como José Alfredo Gutiérrez Falcón, les podemos hacer llegar un ejemplar, o bien en mi portal personal que es Gutiérrez Falcón punto media, ahí Gutiérrez Falcón punto media, ahí lo pueden descargar el libro en versión PDF por 99 pesos, y pues bueno, pueden ver mis artículos en los reporteros MX, y en mi portal Gutiérrez Falcón punto media, por ahí estamos difundiendo algunas ideas en pro de las micro, pequeñas y medianas empresas, y pues bueno, vamos a tener varios proyectos en ese sentido, y pues bueno, los invitamos a que a que estén con nosotros participando en nuestras redes y tener un un una charla de ida y vuelta, como dice nuestro presidente. Claro que sí, también que se sumen a tus esfuerzos, Kurt Harvard, por favor, recuérdanos tus espacios, tus redes, en donde en donde te pueden leer, ver, o escuchar. Pues muchas gracias, este, Vicente, este, pues antes que nada estoy en Twitter, arroba Kurt Hackbarth, ahí están los dos hilos que acabo de citar en mi intervención anterior, y más información ahí, este, para, para seguir interactuar ahí, también tenemos este, nuestro editorial, ahí está atrás, este, uno muestra esos libros, editorial Matanga, ahí estamos en Facebook, Instagram, y TikTok, ahí este, con lo más nuevo de literatura oaxaqueña, de cuento y de novela, y nada más para avisar que encontré un boleto muy económico a un aeropuerto que se llama Aifa, que pues tenías dudas, ¿no? Porque decían David Frum y toda esta gente que es un aeropuerto muy lejos de la ciudad, y que no va nadie, y que es un aeropuerto fracasado, y que la torre está inclinada, y que hay unas colinas ahí al lado, pero decidí, este, a riesgarme, ¿no? Entonces voy a llegar ahí a la ciudad, para, pues, cierto evento que dicen que va a haber en el Zócalo el sábado, entonces a las cinco de la tarde, entonces nos vemos por ahí, pues a lo mejor incluso caigo ahí con Miguel Martín y cantemos algo de Bob Dylan, ¿no? Y después o antes caen conmigo para armar la cobertura para la audiencia de Sin Censura, y así les parece, mi querido Kurt. Sí, ¿no? Un gusto, siempre. Entonces ahí nos vemos este fin de semana en CDMEX. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de un millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en arroba guión bajo Vicente Serrano. Y hasta en Instagram. Ojo, eh, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales. Y con el apoyo de ustedes, seguimos creciendo. Porque con ustedes todo, sin ustedes nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!